Segundo día de actividad por parte de Chivas rumbo al partido contra Cruz Azul y el rebaño tuvo su primer ensayo futbolístico para este encuentro. La práctica de este miércoles en el Estadio Unilife comenzó con un trabajo de fuerza en el tren inferior y medio en el gimnasio del recinto rojiblanco. Al salir a la cancha los jugadores complementaron su entrada en calor con una dinámica de torito en tres grupos. La intensidad aumentó con mecanizaciones ofensivas y un ejercicio táctico de manera alternada en una mitad de la cancha. Posteriormente llegó el momento de tener la actividad más importante de la sesión, un ensayo futbolístico para buscar el mejor ritmo con miras al duelo ante la máquina. Este jueves el rebaño entrenará por la tarde en el Estadio Unilife para seguir delineando la estrategia en busca de los tres puntos en la jornada 10 del clausura 2012. Que va a ser un partido importante, Cruz Azul, un parámetro que nos va a poner a prueba sin duda de qué venimos hechos y nosotros vamos a tratar de hacer bien las cosas, de seguir practicando el fútbol que venimos haciendo, mejorarlo y tratar de llevarnos a una victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.